...a sus estaciones, estamos listos para despegar. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, ¡nos vamos! ¡Mano arriba, vamos! ¡Mano arriba, 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 arriba la mano! ¡Así despega este vuelo en el 2015! ¡Este es el Road Tour a Bianca! ¡Levanta la mano, Colombia! ¡Al regresar, recuerden extender las alas para celebrar! ¡Levanta la mano y saluda a América! ¡Levanta la mano, hola, hola, hola! ¡Levanta la mano, para la mano!